Mujeres, resistencias, culturas, memorias y luchas. Una gran felicitación a todas y todos quienes participaron de esta convocatoria y especialmente a los ganadores de los diferentes géneros que hoy nos acompañan en crónica periodística, historieta o cómic, poesía, amo la poesía así que voy a estar feliz esperando leer sus trabajos audiovisuales, fotografía artística, ensayo, dramaturgia, cuento, crónica, Santiago Agustín Espinosa, Marta Mamani Velasco, Diana Cabrera Miranda, Pilar Montesinos Reyes, Ruth Martina Mendieta, Joan Loaiza, Carolina Morón, Mercedes Campos, Jenny Rivadeneira, Brian Díaz, Paola Lavambertín, Laura Jimena Barriga, Debbie Ludi Domínguez, Chrisley Barbosa, César Augusto Coahuila, Diane Sotes, Vanessa Karina Alfaro, Randy Rambert, Sara Faride Tamayo, Ariadne Ávila Bedregal, Álvaro Manuel Montoya, Silvio Fabricio Callapa, Alejandro Doria Medina, a todas y a todos quienes han participado. Saludar a ustedes y a las familias de los ganadores que nos acompañan esta noche. Un saludo especial a las hermanas del grupo musical Warmi Tambor, que sería de nuestra vida sin la música. Así que siempre felices de que nos acompañen. Un saludo especial a las hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación y las redes sociales a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Me siento muy feliz de poder dar unas palabras esta noche en ocasión a este acto por la séptima convocatoria de letras e imágenes de nuevo tiempo, mujeres, resistencias, memorias, culturas y luchas. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa Grande del Pueblo, que es su casa. Y para mí siempre es una alegría tener este tipo de encuentros en la Casa Grande, que están tejidos con arte, que están tejidos con culturas. Hoy nos convoca y nos reúne esta poderosa herramienta que transforma nuestras vidas, que nos moviliza, que nos conmueve, que nos sensibiliza, que nos acaricia, que nos arropa, que nos cura, que nos enamora, que nos alegra, que nos hace querer avanzar, que nos hace articular ese pasado, no como algo estático, como decía Tania, sino ese tejido entre nuestras raíces, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y siempre he pensado que el arte existe porque las personas necesitamos emociones, necesitamos sentimientos, necesitamos encontrar formas de canalizar lo que sentimos, lo que pensamos. Y el arte en eso tiene una mágica forma de realizarlo, que no solamente lo que hace al conocimiento intelectual nos proporciona, y por eso celebro que la Fundación Cultural del Banco Central haya recogido esta iniciativa que tuvimos como gobierno nacional de declarar el año 2022 como el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Y con esta iniciativa cultural de expresiones artísticas materializadas en el concurso Letras, Imágenes de Nuevo Tiempo, Mujeres, Resistencias, Memorias, Culturas y Luchas, sin lugar a dudas, como decía nuestro presidente de la Fundación, Marcamos Historia. Y me alegra muchísimo y me emociona saber de la gran participación que tuvo nuestra revolución democrática y cultural. Se sustenta en dos importantes pilares, una revolución con la que iniciamos el año 2006 y que tiene que ver con la descolonización y la despatriarcalización. Y este año, como lo señalaba, quisimos irrumpir con la despatriarcalización y nos motivaron muchas razones para hacerlo, pero la principal era justamente dinamitar el sentido común patriarcal para cambiarlo, para transformar, que es el objetivo. Y estamos seguros y seguras que no se va a quedar en este año porque en un año no vamos a acabar con ese sistema. Pero, como decía también nuestra hermana Wendy, nuestro presidente propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se declare el decenio de la despatriarcalización. Y esto haciendo un análisis respecto a cuál es la situación que vivimos las mujeres en el mundo, las enormes brechas que todavía continúan habiendo para que exista un mundo con justicia social para todas y todos. Y más allá de que se declaró no el decenio, a partir de ese análisis de la realidad que padecemos muchas mujeres, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, nosotros tenemos una responsabilidad enorme que no recae únicamente en autoridades de gobierno, sino en todas y todos nosotros como sociedad. El inicio de la violencia parte justamente en las familias donde se empieza a normalizar muchas formas de violencia machista que luego se reproducen y luego van generándose y normalizándose en nuestras primeras relaciones amorosas. Y luego en las calles, de salir de la casa, pasa a las calles, pasa a ámbitos laborales, pasa al ejercicio de nuestros derechos políticos y otros. Entonces, es muy importante cómo se puede irrumpir e incidir en este sentido común patriarcal. Y sin lugar a dudas, a través del arte, de todas las expresiones artísticas que visibilicen y develen las resistencias de las mujeres, que denuncian los tipos de violencia y que interpelan el estatus quo de las cosas, ese estado de inanición al que nos condiciona el sistema de valores y costumbres con el que crecemos y con el que nos socializamos. Ahí es donde cobra sentido este concurso, impulsado por nuestras hermanas y hermanos de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, porque a través de los ejes que propusieron, podemos remover esas lógicas patriarcales. Entonces, quiero leer algo justamente. Salud. No es sin gani como quisiera el papirri, pero es agua, que es vida también. Cuando hablamos de patriarcado, porque la propuesta de despatriarcalización es una propuesta muy nuestra, que emerge desde nuestras raíces, que emerge con toda la fuerza y potencia de las naciones indígenas originarias campesinas de Bolivia. Y eso es muy importante destacarlo, lo que es la despatriarcalización con toda esta fuerza que tienen nuestros pueblos, las mujeres de nuestros pueblos. Y desde el feminismo comunitario, cuando se habla de patriarcado, se lo entiende como el sistema de todas las opresiones. El patriarcado es el sistema más antiguo de dominación y es uno de los sistemas de los cuales se alimenta el capitalismo. Y sí no significa únicamente, cuando hablamos de patriarcalización, acabar con una forma de dominación que es la de hombres hacia mujeres. Va mucho, mucho más allá. Se entiende por patriarcado como el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive la humanidad. Hombres, mujeres, personas intersexuales, naturaleza, nuestra madre tierra, nuestra madre tierra. Un sistema de dominación, opresión, violencia estructural y muerte construido históricamente sobre el cuerpo de nosotras como mujeres. El patriarcado es entonces el sistema de opresiones que se sustenta en la dominación y opresión de mujeres, hombres y madre tierra. El patriarcado muestra la multidimensionalidad de la opresión. Entonces, no se puede configurar una lucha única contra una sola forma de opresión, pues esta a su vez se interconecta con otras formas de dominación. Es por eso que cualquier lucha antisistémica, y desde ahí emerge la propuesta de descolonización y despatriarcalización, cualquier lucha antisistémica, anticolonial o anticapitalista debe llevar consigo la despatriarcalización. Las mujeres desde ahí somos la revolución dentro de la revolución y tenemos sin lugar a dudas también un rol fundamental para transformar nuestra realidad. Y a su vez, el feminismo debe contener las luchas contra todas las formas de opresión, como la defensa de nuestra madre tierra, que es otro de los espacios de dominación hegemónica. En ese sentido, desde esta convocatoria, cuando se asume la despatriarcalización para plantear desde las letras e imágenes de un nuevo tiempo que tiene el rostro de mujer, el eje uno de feminismo y revuelta de mujeres, nos evoca a nombrar las resistencias, memorias y luchas de las mujeres. Veíamos en unas imágenes a Domitila, barrios, y de los feminismos a lo largo de la historia, porque sin lugar a dudas, si revisamos la historia y lo que hace a nosotros como mujeres y quienes han escrito la historia, normalmente hay sin lugar a dudas mucha invisibilización. Es más lo que no se ha contado sobre nosotras que lo que se ha contado en la historia. Por lo tanto, nombrar es romper el pacto patriarcal de olvido e invisibilización de las mujeres. El eje dos de mujeres, leyendas y miradas del mundo nos conduce a conocer, reconocer y reflexionar sobre la construcción de los roles de género y de las mujeres al interior de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. Reconocernos desde nuestros orígenes, sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos, de donde venimos, de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. De nuestras abuelas y abuelos es dinamitar también las lógicas coloniales y patriarcales que naturalizamos. El eje tres de mujeres, cotidianidad y lucha diaria, nos invita a resignificar el valor de la vida cotidiana como un espacio de resistencia, lucha y memoria de las mujeres. Resignificar la cotidianidad de las mujeres como un espacio donde se resiste y se edifican otras maneras de luchar. Esto también es posicionar que lo personal es político, porque la revolución empieza en nuestras casas. El eje cuatro de mujeres, trayectorias de artistas y creadoras de cultura, nos invita a conocer y valorar a las mujeres en las artes, en las culturas. Las mujeres hemos sido partes, sin lugar a dudas, de la construcción de las culturas y hemos estado inmersas en las artes desde siempre, pero nos han invisibilizado. Y hoy tenemos claro que sin nosotras nunca más. Y esa es una apuesta muy importante de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El eje cinco de mujeres, lucha contra la violencia de género y feminicidios, nos permite hacer del arte una herramienta de denuncia y de concienciación sobre la violencia estructural que se imprime en el cuerpo de nosotras como mujeres. Esa violencia que se ejerce sobre nosotras y nuestros cuerpos por el solo hecho de ser mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Esa es la premisa cuando denunciamos una agresión y hacerlo desde el arte resulta interpelador y a la vez sanador porque nos permite trabajar en ese tejido de sentir que no estamos solas. Y esto hace también, y por eso valoro la participación de hombres en el concurso, porque no es una lucha únicamente de nosotras como mujeres. Es una lucha de todas, de todos y de todes. Por todo esto me siento muy emocionada de que mujeres y hombres jóvenes, como decía nuestro presidente de la Fundación Cultural, que no son el futuro, que son el presente de nuestra patria, se hayan sumado a esta convocatoria a través de sus sentires y hayan materializado en letras, imágenes, formas diversas de interpelar y transformar al más antiguo de los sistemas de dominación, que es el patriarcado. Para finalizar, quería comentarles algo que pasó el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Hicimos una marcha convocatoria de la Alianza Organizaciones Sociales por nuestra Revolución Democrática y Cultural y terminamos en una concentración en la Plaza Murillo y ahí me invitaron a dar unas palabras y en esas palabras hice una pregunta a todas las miles de mujeres que estábamos ahí presentes y la pregunta fue que cuántas de nosotros, cuántas de nosotras habíamos sufrido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de violencia, cuántas de las miles de mujeres que estábamos ahí presentes habíamos padecido en algún momento algún tipo de violencia y les pedí que levanten la mano todas las que hubiésemos sufrido alguna forma de violencia. y todas levantamos las manos, todas, miles. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y esa es la realidad que estamos llamadas y llamados a transformar. Entonces, la cultura, las artes tienen un rol fundamental en ese proceso de transformación, la trinchera del arte, de la cultura, de las ideas es la más importante de las trincheras en cualquier revolución, en cualquier proceso de transformación y yo particularmente creo que son las únicas realmente posibles para hacer sostenibles procesos de transformación estructural para desaprender lo aprendido y así construir sociedades y espacios más humanos, más inclusivos, más justos, más estructurados y cimentados desde el amor y desde el encuentro que desde el odio y los desencuentros. felicidades a todas y todos quienes participaron en este séptimo, en esta séptima convocatoria letras, imágenes de nuevo tiempo, mujeres, resistencias, memorias, culturas y luchas. felicidades a las ganadoras, a los ganadores, que el arte nunca le falte en sus vidas y que el arte nunca le falte a nuestro estado plurinacional de Bolivia. felicidades a la Fundación Cultural del Banco Central, al jurado y a todas y todos quienes hicieron posible esta convocatoria me entusiasma muchísimo la gran participación y estoy segura que seguiremos construyendo un estado plurinacional digno, soberano, descolonizado, despatriarcalizado, con justicia social donde todas y todos vivamos bien. el patriarcado no va a caer, lo vamos a tumbar. yo estoy segura que lo vamos a tumbar. que vivan las mujeres de nuestro estado plurinacional de Bolivia, mujeres de pie, nunca de rodillas, es ahora. muchas gracias hermanas y hermanos. palabras de la ministra de la presidencia, Mariana de la Prada, en el marco de la premiación en esta séptima convocatoria desde el Banco Central de Bolivia. son diferentes los ejes que tocan la despatriarcalización desde la historia de las mujeres hasta la cotidiana.